Hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de Trópico 4, va a ser un ganador, suerte a todos gente El ganador es Miquias Ramirez, Miquias tenes que hablarme en Facebook y pedirme la key Tenes que apurarte porque vence ahora el 16 de septiembre, así que no te cuelgues Vamos con el siguiente sorteo que son los 10 ganadores de Billion Como siempre gente, si me olvido de alguno de sus nombres, ustedes me dicen Mucha suerte a todos, acá están, a ver, creo que están todos Suerte gente Bueno, los ganadores son Rec, Jazmín, Nico Cruz, Bruno Soria, Insane, Andrés Mendoza, Emanuel Mister Koala, Roalf y Freddy Me tienen que pedir las keys por Facebook gente Y bueno, nada, hasta acá llega el sorteo, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video, chau